Esta es la maldición que tenemos los collantes Espero cambiar la cara, no me sentas por la noche Controla tu simproperio, tan solo para la noche ¿Por qué no esperar mañana? Tal vez te sientas mejor Y así me das algún tiempo, de explicarte lo que pasó Pasé por la casa de mi hermano Cuyo, estaban muy solos que fue mi niño El amor abriado, venimos al juego, llegó don Fernández de la falla de amor Después de la bola entre los cuyanos, la barra del ojo del río se nos descontro Cantamos, tomalas, lloramos y hallamos, y sin darnos cuenta, el tiempo voló Que leido copio de ideas, el nombre que funcionaba De mi compadre Vidal, que mil cogollos cantaba La camisa que traigo, la camisa que traigo, la camisa con un cuñado Era de mi hermano de día, que conserva de por año Y vine un ratito, por darle una vuelta La mejor ayuda quedó sin la paz Están de paz allá en el ojo del río El curso de bala me vino a avisar Con su mi negra, deme la guitarra Y no se me enoje porque ya me doy Afuera me esperan los otros contrar Si vienen a cobrarme, diga que no estoy Muchas gracias